¡Hola, hola mis chicas! ¿Cómo están? Es Kathy aquí de nuevo. Pienso hacerle los últimos videitos... ¿Sí? Ok, ok papi. Discúlmeme por la interrupción. Bueno, hoy pienso hacerle creo que el último o los dos últimos videos ya de Christmas porque este fin de semana pues ya es Navidad y pues creo que ya es hora de que les enseñe más o menos cómo adornear un poquito mi casa. Bueno, para no aburrirles ni nada de eso, estos DIY son bien fáciles y muchos son de la tienda del Dollar Tree. Saben que adoro comprar cosas en la tienda del Dollar Tree para hacer mi DIY. Entonces este cuadrito lo compré allí en la tienda del Dollar Tree y le voy a quitar la parte de atrás. Lo compré en negro porque ya van a ver lo que voy a hacerle. Entonces le voy a quitar la parte de atrás y le voy a quitar el cristal por ahora. Déjenme ponerle en un lugar que sé que no se vaya a romper. Entonces, ahora lo que van a hacer es lo miran al revés y voy a usar... ¡Ay, ya casi no me queda el Mudge Patch! Es el Mudge Patch y el glitter este lo voy a hacer con glitter plateado y esta esponjita. Y le voy a aplicar todo el Mudge Patch por todo mi cuadrito, todo mi frame. He estado un poco enferma y mi niño también. Y acá está mi niño, si lo sienten atrás, hablando, haciendo bulla. Se cree tortuga. La tortuga ninja. Ok, entonces ya como ven voy a ir aplicando todo este Mudge Patch. Ojalá y lo haya agarrado por todos, todos, todos los lados. Y lo sigo aplicando. Este Mudge Patch me gusta en usarlo para casi todo. Yo no sé si tendrán en spray, pero si tuvieran en spray, a lo mejor no me he fijado, fuera la mujer más feliz del mundo. A lo mejor tengo que buscar, a lo mejor si lo tienen. Pero como siempre voy a las tiendas y ando tan rápida, buscando cosas, no me he fijado, a lo mejor si tienen un Mudge Patch en spray. Estos, mis amores, es muy bueno para hacer muchísimas, muchísimas cosas, muchísimos crafts. No importa como quede ahora, porque la cuestión va a ser como quede. Esto no se va a ver el Mudge Patch después. Estos niños, cuando no estamos haciendo nada, ahí están bien los muñequitos. Entonces, cuando nos ponemos a hacer algo, ya ahí vienen. Entonces, ahora, chicas, vamos a utilizar y vamos a echarle glitter por todo, 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 todo el frame. Sé que tienen el cold para el finish. La verdad, no he ido a la tienda. Como les he dicho, he estado un poquito enferma, con gripa y eso. Y mi niño también. Entonces, pues, si saliera más, fuera más feliz. Ay, no. Bueno, mis amores, ya lo que ven es, le voy a echar glitter por todo, 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 todo el cuadro. Para no aburrirlas, ya le voy a enseñar solamente, ya, el final, cuando ya se lo eche todo. Ok, nenas. Entonces, el otro DIY que les traigo por el día de hoy es... ¡Uy! Dios mío, me caigo aquí sentada en el piso. Esta basecita que compré en el Dollar Tree, ya la llené de mis fingerprints y eso. Y esta otra candle holder que también compré en el Dollar Tree. Y sencillamente, le voy a echar un poquito de Haglub con la pistolita del Haglub. Lo pueden hacer con cualquier pegamento que tengan en el E6000. Cualquiera que tenga, no importa. Yo los veo al revés porque así como que puedo ver mejor donde lo pego y lo centro y eso. ¡Ay! creo que quedó en el centro. Entonces, después que lo peguen y eso pueden limpiarlo, porque como ven, siempre les pegamos los fingerprints y ¡tara! ya quedó, ¿ven? Este candelabro de cristal. Pueden hacerlo con otros chiquitos y de todo eso. y ahora lo que voy a hacer es que le voy a pintar con, ¿saben que soy fanática de glitter? Si ya me han visto en otros videos. Voy a ponerle un poquito de matte patch y tengo mi glitter que es el glitter este blanco bien fino que usan en otros DIY y voy a hacerle como si fueran primero voy a echarle aquí arriba Ay, como le cayó como que le cayó hack glue aquí. Oh bueno, eso se le vamos a poner glitter. Entonces acá le voy a poner ven como ven aquí el matte patch así es más fácil por toda la parte de arriba y vamos a crear ahora como si fueran icicles como si fuera nieve cayendo bueno voy a intentar ¿ven? Entonces lo hacen así se preocupen que el glitter cuando le pongan el glitter ¿ven? Entonces van a hacer como que tiene un efecto de como hielo goteando ¿ven? y así le van a hacer a todo a todo alrededor del base me parece una idea muy bonita muy barata bien poquito dinero ay ya arruiné esto con el hack glue este tengo un pedacito de hack glue que se que se me ha pegado aquí ya como que me ha arruinado todo este proyecto ya creo que lo quité ya ven entonces le van haciendo los efectos eso como si fuera nieve goteando derritiéndose ya me entienden lo que quiero decirles con el mud patch hay que trabajar rápido porque se seca si se seca muy rápido como pueden ver lo bueno es que si quieren retocarlo después lo pueden retocar de nuevo entonces ahora mis chicas le voy a echar el brillito blanco y rápido porque como les dije el mud patch se seca rápido y así lo voy a seguir echando por todo 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 mi base ok nenas entonces después que miren como ha quedado me queda como la ilusión así miren el brillito como si fuera nieve o hielo así goteando cayendo le voy a echar esta arena blanca donde dejé mi tijera yo creo que mi niño me llevó mi tijera bueno bueno le vamos a echar esta arena blanca o mírenla acá ay dios mío estos proyectos cuando hay niña en la casa así que es complicado y se la voy a echar aquí adentro porque voy a poner otras cosas adentro vamos a darle toda la bolsita y le voy a echar esta arenita blanca adentro no sé si podrán ver miren es pura arena blanca y le voy a enseñar ahora el otro paso que quiero hacer entonces déjenme ver si puedo colocar esto por acá sin que se me caiga entonces vamos a limpiar todo este desastre que he hecho por acá voy a intentar poner porque tengo estos palitos de madera pero no quiero pintarlos porque me gustan el look que tienen así como rústicos ven porque lo quiero colocar dentro de esa basecita que acabé de hacer entonces tengo diferentes tamaños tengo este como que creo que está demasiado grande voy a partirlo esto lo saqué de casa de mi mamá y entonces lo voy a meter adentro de esa base entonces lo que quiero crear ahora es con la esponjita del mad patch ese que tengo por acá porque como no quiero pintarlos ni nada voy a ponerle de este mad patch al palito yo les digo que yo adoro este mad patch yo se los dije se los advertí verdad entonces nomás lo voy a tocar así y como tengo tanto glitter por aquí pues no me preocupo porque en sí voy a usar todo ese glitter también y ahora le voy a colocar el glitter esto cada vez que se me hacía me vuelve loca el glitter silver que tengo acá a todo este palito que le eché mad patch hoy yo y el glitter dios mío mi novio cuando pasa la región a veces me dice tú vas a limpiar porque tienes glitter por todo 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 el cuarto o la sala o algo donde se me crea mi echar hacer el proyecto vamos a recoger este glitter que tengo acá no importa que lo voy a juntar este blanco que hice adelante en sí es nomás a todo el palito este que le puse mad patch ven y esto es lo que quiero hacer echarle glitter a todo todo este palito y lo quiero hacer rústico así no lo quiero pintado ni de blanco ni de que nada de eso si lo quieren hacer bien fino y bien lindo pues goge pónganle el color que ustedes quieran yo ahorrar mi tiempo y mi dinero voy a usar lo que tengo y así ya ven hice mi palito de brillito y entonces después les voy a enseñar cuando ya se seque y lo meta todo adentro de esa base voy a seguir haciendo lo mismo con todo esto y ya les enseñaré como va quedando chau y chau chau ¡Gracias!